...del dirigente estatal Santiago García López, esto tras los desastrosos resultados de la elección del 7 de junio. Ahora fue el diputado local, Javier Contreras, quien se sumó a este reclamo. Creo que él está haciendo el suyo, el dicho que dice que a explicación o pedida acusación manifiesta. Y bueno, es la gira del cinismo, la gira de la desvergüenza, el andar en el Estado y en los municipios tratando de justificar su actuación, su derrota, echándole la culpa a otros. Entonces, el día de ella sabíamos cómo iba a ser. El día de la elección ya lo teníamos visto. Las gentes que tienen la experiencia, las gentes que saben de política, las gentes que han participado en campañas, la gente que tiene el mínimo conocimiento de cómo se hace una campaña y lo que es el día de la elección, saben perfectamente bien cómo se manejan. Entonces, hoy venir y decir que, no, pues el día de no, la estrategia era muy buena, no, las cosas resultaban muy bien, no, lo mejor lo teníamos nosotros. Entonces, es una mentira que tratan de justificar las malas actuaciones. Esta es una gira de la desvergüenza y del cinismo. Esta es una gira de la desvergüenza.